Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea, ay mi madre, noticia de último minuto, increíble pero cierto lo que acaba de suceder con relación al caso de la joven de 18 años de edad que fue asesinada. Ahora mismo se acaba de entregar la asesina señores y no va a creer porque fue que le quitó la vida a esta joven que tenía toda una vida y un futuro por delante. Pero antes de comenzar con la noticia, vengan a escuchar lo que dijo el padre de la joven y su tía. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Mundo TV Show Donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Mi hija hoy tuvo un fracaso. Mañana puede ser la tuya. Mañana puede ser la tuya que está viendo y tu familia, usted, usted y usted. ¿Me entiende? Le pido a la PN, DICRIN, etcétera, toda la mierda que tenga que ver con la justicia, que este caso se invertigue. Y usted de jueces, fiscales, abogados, que vende el caso injusto, por maldito dinero, por una vida perdida. ¿Cómo es el nombre tuyo? ¡Coñazo! ¿Cómo es tu nombre? Invertir en que mañana puede ser también su familia. Hoy es la mía. Y vamos a dar cara. ¿Qué pasó con mi hija? ¿Por qué mi hija hoy no está en la faz de la tierra? Vamos a dar cara. Vamos a llegar al último día. Y le vamos a dar frente. A mí me conoce todo el mundo. Y le voy a decir algo. Vamos a llegar al último. De múltiples puñaladas en diferente parte del cuerpo, fue asesinada una joven de 18 años de edad en el Callejón La Joya, del distrito municipal de Quitasueño. Del municipio de Cotuí, la joven residente en San Francisco de Macorí, provincia de Duarte, fue identificada como Geneli Andreina Duarte Hidalgo. El cuerpo sin vida de Duarte fue trasladado a la morgue del hospital San Vicente de Paul, en San Francisco. Donde realizan la autopsia correspondiente. El cadáver de Geneli presenta más de 15 heridas por alma blanca, según datos extraoficiales. Los familiares de la víctima pidieron a las autoridades investigar el horrendo crimen y asegurar que la fémina no tenía problema con nadie. Una tía reveló que hay que investigar a una amiga, que fue a buscarla a su casa antes de ella desapareciera y no supiera más de Geneli. Agrega que la forma en que le quitaron la vida fue terrible, propinándole múltiples estocada por su parte íntima. Además de que fue degollada, exigen arrestar a una joven que anoche la recogió en su casa y desde ese momento no sabía nada de ella. ¿Cuál es el motivo solicitado de aquí temprano? ¿Cuál es el motivo? Ok. Hay requerimiento del Ministerio Público. Hemos respondido al llamado de que en el callejón de la Joya del Distrito Municipal de Quitasueño, del municipio de Cotuí, fue encontrado el cuerpo de una mujer que aún no se encuentra identificación, la cual a la evaluación médico legal presenta heridas por armas blancas en diferentes partes del cuerpo, de ubicación, longitud y profundidades determinadas, por lo que se procede a referirle al Departamento de Patología Forense del Instituto Nacional de Ciencia Forense Ignacio Nordeste para realizarle la necrosis correspondiente, determinar el origen y el lugar de esas heridas que le provocaron la muerte a esa mujer. ¿Quiénes lo acompañaron aquí en el Departamento de Ablandamiento? El Ministerio Público y el Departamento de Decrim de esta provincia de San Jaramillo. Saludos señores, buenas tardes. Me encuentro en estos momentos en el sector La Gallera, Cotuí, calle Duvergé, casa número 8, donde residía la joven que fue encontrada muerta en el Distrito Municipal de Quitasueño, en Cotuí, la mañana de hoy. La joven fue identificada como Jenely Andreina Hilario Sosa, 18 años, quien residía, repetimos, en el sector La Gallera de Cotuí. En relación al hecho, las autoridades profundizan las investigaciones para dar con el paradero de quienes cometieron este horrendo hecho para apresarlos y someterlos a la acción de la justicia. Aún se reconocen las razones por las que las manos que actuaron allí cometieron este horrible hecho. Pero las autoridades se mantienen activas ya con las investigaciones. Como ustedes pueden observar, nos encontramos en el sector La Gallera, acá en Cotuí, calle Duvergé, número 8, donde residía acá en Cotuí la joven Jenely Duarte, de 18 años, que lamentablemente ha perdido la vida en un hecho que las autoridades profundizan e investigan. Yo soy Junior Acosta, cariñosamente Junior Cavada, y le mantendré informado de todo lo que ha acontecido en este preciso momento en Cotuí con este caso. Esperemos que las autoridades hagan justicia. Compartan el video para que así sea. A través de familiares y acompañada de sus abogados, se entregó la joven Keani Hidalgo Peña, de 21 años de edad, quien confesó ser la persona que le quitó la vida a otra joven de 18 años en Cotuí, cuyo cadáver fue hallado el miércoles en el distrito municipal de Quitasueño. Aunque no se ha dado a conocer la circunstancia que Annie le quitó la vida a la joven, Genelli Andreina Hilario Sosa, pero la misma se encuentra en el poder de las autoridades, quienes agotan el proceso de investigación. Esta se entregó en el cuartel general de Cotuí, quien es investigada por el Ministerio Público y Efectivo del DICRIN, con relación al hecho. Cabe destacar las diligencias realizadas por las autoridades, ya que desde que ocurrió el hecho, un personal de investigadores de Santo Domingo, encabezado por el coronel José Lito Alonso Alcántara, director de área de crímenes y delitos contra la persona, mientras que la dirección regional Sibao Sur de Investigaciones estuvo al frente el teniente coronel Gerson Alcosta y el teniente coronel Joel Bernan, comandante policial de Cotuí, teniente coronel, y el licenciado Miguel Jiménez Brito, mientras que las investigaciones por parte del Ministerio Público están a cargo de los magistrados Rolando Vázquez y la magistrada Rú Castillo, en las próximas horas será presentado a la acción de la justicia por los hechos. Bueno, señores, es triste y lamentable como esta joven fue asesinada. Oigan eso, supuestamente una amiga, señores, que la pasó a recoger y esta le quitó la vida. Vamos a ver por qué fue. Oh, Dios mío, que le quitó la vida a una joven llena de vida, que tenía todo un futuro por delante y esta se lo arrebató. Oh, Dios mío, ¿qué motivo tendría esa joven para hacerle eso a otra? Y de tanta apuñalada, señores, que las autoridades se investiguen bien y que la verdad salga a la luz. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, así te mantiene al tanto y activo de lo que está sucediendo ahora mismo en el país. Y le vamos a dar seguimiento a este caso para que se haga justicia, señores. Así que comparte este video para que le llegue a más personas y así se puedan unir para que se haga justicia por esta joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!